Ahí tenemos este reporte, tenemos una llamada telefónica, vamos a escuchar ahora la voz de la ciudadanía. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Sí, mire, eso es de los de hace un rato de los vecinos que escuché por la tele, bueno, no por la tele, por la radio, porque los padres están llegando de mi trabajo y pues la verdad, yo escucho mucho su programa. Muchas gracias. Y resulta que eso es de la cueva que reportaron mis vecinos. Mire, eso es de la cueva hace como más o menos 15 días, ya está yendo para un mes, fue cuando se reportó, por hecho se le habló a los bomberos, vinieron los bomberos, vino la policía, llegó protección civil del gobierno del estado, trajeron como un bastoncito que para medir cuánto de gas había, por hecho sí había demasiado gas en esa cueva, que por hecho ni parece cueva, creo que es, como dice el dicho de las dichosas películas de ciencia ficción, viaja al centro de la tierra, porque mire, es una cueva que tiene, mire, una magnitud súper inmensa como para que estés caminando, pero lo más malo que hay mucho murciélago ya en esa cueva realmente, yo vivo a dos casas de donde se hundió la casa, a donde se está hundiendo, pues si usted llegara a venir a firmar con sus lentes, está la casa, pues mire, al aire, al aire, mire, que ya nadie la estaba sosteniendo, que en cualquier momento se puede venir la casa esa para abajo, sí, lo más malo que yo vivo a dos casas, y como dice mi esposa, lo más malo que nosotros estamos, muy, muy, no voy a explicarle, con el pendiente, que no sabemos de qué momento se nos vaya igual a nuestro piso, y nos vayamos al fondo, porque ya ni podemos dormir casi para nada, porque estamos con el pendiente, de qué momento se vaya a venir la casa también para abajo, en el tiempo que hubo lo del incendio de la reserva de acá, de lo que se incendió, por hecho, lo de producción civil del gobierno del estado nos dijo a nosotros, cuando venga mi jefe, me dice, porque están parando un incendio inmenso, él va a venir personalmente a constatar, me dice, qué es lo que vamos a poder hacer, me dice, con la cueva esa, qué es lo que se puede hacer en ese caso. ¿Pero hace cuánto tiempo pasó eso, que iban a ir otra vez? Pues ya tiene más de 15 días, ya está lleno hasta para el mes, Pero pues eso ya son cosas que tienen que hacer inmediatamente, ¿no? Y jamás vino el señor ese de producción civil del gobierno, es el mero, mero jefe, me dice, es más, le voy a dar un número, me dice, háblele, me dice, hábleme a mí, para que yo le diga a mi jefe, ¿cuándo va a ir a verlo? Ya se le habló al señor ese, que vinieron a verlo de la cueva, dos veces y ya le hablé, ¿qué pasó? ¿cuándo va a ir, dice, jefe? Nosotros le avisamos, yo le hablo, yo me comunico con usted, hasta la fecha jamás ha asomado ese señor de producción civil, que es el mero jefe del gobierno del estado, el mero, mero, su nombre ya se me olvidó realmente porque se me perdió el papel, le hablamos al profesor civil del ayuntamiento, ¿qué nos digo profesor civil del ayuntamiento? Lo único que pueden hacer es que vengan a sus predios, me dicen si quieren vivir tranquilos, vengan a sus predios, ¿cómo vamos a venir a nuestros predios? Pues no, así no es la cosa, o sea, ustedes ya hicieron prácticamente su vida ya. Yo estaba ni niñez, ya acá nací, porque estaba ni niñez, acá crecí, claro. Bueno, nosotros se lo vamos a informar, antes que nada, ¿cuál es su nombre? Hablo con el señor Manuel Vaz. Don Manuel, nosotros se lo vamos a hacer saber al director de protección civil de Yucatán, a Arón Palomo. Es de que yo aquí iba a venir personalmente a constatar, a ver qué se puede hacer con esa cueva de bota. Nosotros mismos, todo el equipo de Yucatán habla claro, se va a contactar con el director de Arón Palomo para que vaya personalmente, pueda constatar cómo está la situación, ¿no? Sí, claro. Y en base a eso se crea alguna estrategia, alguna acción, porque allá estamos escuchando, no solamente son dos familias, son bastantes personas. Esa familia, ¿qué es lo que están esperando? Que pase como pasó hace años, no sé, no sé si usted se acuerde, como pasó en Guadalajara ese año, cuando, cuando, en Guadalajara, cuando explotó, creo que un ducto, cuántas familias, y llevó casi más de no sé cuántos kilómetros. Creo que eso está esperando ese señor, el gobierno, que la verdad, mi esposa no puede cocinar, el señor de al lado tiene un negocio, no puede tampoco hacer su trabajo de, porque es un carnicero ese señor, si hace su chicharra, hace todo a través de gas, pero no puede trabajar ese señor tampoco, su fuente de ingreso, ¿qué espera el gobierno? Que alguien prenda su estufa y nos vayamos todos, desaparece esa colonia. Creo que es lo que está esperando el gobierno, creo. No, yo creo que esto se puede solucionar muy fácil, muy sencillo, levantando la voz, como usted ya lo hizo, usted, el señor... Yo se le invitaría, sinceramente, sinceramente, que vengan con sus cámaras, con sus lentes de la televisora, para que ustedes mismos lo constate, lo puedan constatar, para que vean qué magnitud tiene esa cueva, sinceramente. Ya tenemos la dirección. Sí, en la calle 41 de la 9 de Mayapán. 41 de la Mayapán, por la... Entre 2 y 4. 2 y 4. Sí. Acá por Plaza Sendero, más o menos. Bueno, nosotros vamos a hacerlo consiguiente, se lo vamos a informar a las autoridades, y también vamos a darnos una vuelta para que podamos constatar todo esto. Agradecemos la amabilidad que nos tienes de hacernos saber el reporte, la preocupación... No, no, contra el don Naturo, es un buen programa que usted tiene, y la verdad, se lo agradezco. Estaremos al pendiente, y agradecemos que nos siga acompañando, y que nos comparta todos estos reportes. Claro que sí, no se preocupe, el diario lo escucho por radio, cuando doy videos de mi trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Buena tarde. Igualmente. Gracias.